Así es chicos el día de hoy estamos acá en un nuevo video para el canal Y si chicos el día de hoy venimos con un nuevo código de regalo Esto es gracias al envío que hay ahora mismo en Garena Free Fire Que sería duelo de trópicos Obviamente esto es un torneo de youtuber donde si ustedes se van a la descripción del video Dice que hoy hay un nuevo código de regalos No sabemos si van a hacer más stream más No sabemos si el día de mañana nos van a estar trayendo un nuevo código Pero el día de hoy les traigo este nuevo código de regalo Si no lo van a estar viendo por ahí en la pantalla se los voy a estar dejando en la descripción del video Para que ustedes vayan y cajen este código de regalo También en un comentario fijado Obviamente para que ustedes tengan la posibilidad de conseguir esta recompensa No sé si el código va a ser por pocas horas Pero hasta el momento creo que va a ser por 24 horas Entonces para que ustedes vayan todos y aprovechen obviamente y cajen este código de regalo También no sé que nos vayan a estar dando Pero también se los voy a estar dando en la pestaña de comunidad Y pues nada chicos un pequeño video cortico Espero que este video les haya gustado Ya saben que si les gustó Apóyenme con un like, compartan el video con todos sus amigos Suscríbanse en el canal si son nuevos Activen la campanita para que no se pierdan de las novedades Y de los códigos que les voy a estar trayendo próximamente de Free Fire Y ahora si chicos, bueno siendo más yo me despido Nos vemos hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!